hola chicos hoy les traigo una partida en el nuevo modo de reaparecer como sale aquí pero en verdad es resurrección y pasaron unas cosas tan tanto raras en las partidas y ayer en el directo también pasaron cosas raras no sé qué pasa con este modo chicos y ahora van a ver lo que pasa en el juego a ver voy a caer en pique voy a arriesgar en caer en pique yo confío en mí yo sé que puedo yo sé que puedo no creo que yo no puedo no creo que ya no weón que pasa que mierda weón por qué tanta gente dios mío ya está en todo mi corazón entre las a casa no pensé que iban a caer tanto en pic no puede ser unos famas estoy recién despertando yo retengo son todas las tardes y estoy recién despertando que flojera no había escuchado al que entró por al lado mio con la escopeta es que había tanto ruido, tantos disparos, tanto de todo que no escuchaba nada voy a equiparme bien voy a lutear bien y de ahí me voy a buscar gente la mierda ay un arma, un arma, un arma voy a las caras mientras tonto ¿qué le pasa a este hombre? ah no, me tienen percolente hola bro lo peor es que se me habían venido las balas eso es lo peor y ahora sí, estaba tirando la mierda a la mochila para coger las bolillas mía, mía, mía ¿qué pasó? ¿qué pasó? mamá, ¿qué pasó? un lagazo enorme ahí un lagazo enorme ahí bro ¿qué mierda? tiene todo tiene arma ¿será un bot? porque tiene ropa así como por defecto ay ay, qué raro ¿qué está pasando? ¿qué pasa? este tenía casco nivel 3 ah, pero se lo partí que soy imbécil van dos que me encuentro seguido así como si estuvieran congelados no sé qué les pasó a lo mejor se olvidaron que tenían reaparición puede ser una posibilidad a ver, voy a ir a... a ver, ¿por dónde me puedo ir? ¿podría volver a pig no más? aunque obviamente no va a haber tanta gente como recién no, lo que voy a hacer va a ser esperar a que se cierre la tormenta y ahí voy a moverme para ver dónde cierra escucho a alguien hay alguien aquí abajo ay por fin una persona normal sin problema se me fueron muchas balas movía muy fuerte la sensibilidad ahora a ver se las voy a bajar un poco no sé por qué me está pasando eso se las voy a bajar en... ya en 70 a ver y ahí está bien creo yo vamos a regresar a ver a ver qué tiene ojalá tengo una grosa puta la hueá igual me llevo el arbusto podría... podría trolear un poquito radar por favor no, run run tengo uno aquí al lado vamos a ver vamos a ver esto ¿dónde está este hombre? voy a hacer algo a ver voy a tomar el arbusto y voy a irme por la orilla vaya la vi, ya la vi a ver si le puedo llevar a la cabeza como lo hace Donato me salió me salió madre mía Willy me salió estos tiros a mí me cuesta muchísimo hacerlo me salen de vez en cuando Menos mal que ahora me salió Porque era claro Igual matar al tipo este de acá Madre mía Ya no puedo revivir Pero yo ya perdí mi resurrección Así que yo tengo 200 de vida ¿A dónde me puedo quedar Si estoy con el arbusto? Vale, quiero hacer algo Voy a botar la katana Porque no quiero que se me vea Más de la cuenta Porque se me ve en la ala Y yo con eso me Tengo las manos Ya me vieron Ya me vieron Así que me quito el arbusto De hecho el men está Ahí Solo quedan 3 Hay uno ahí adentro O sea que vamos los 3 Ahí va, ahí va ¿Lo va a ir a matar? ¿Para qué lo va a buscar? No, tengo un otro aquí ¡No! ¡Britney! Me encanta el nuevo modo ¿Y por qué me...? ¿Qué mierda? ¿Me dice reiniciar? Si estás presentando problemas de conexión Por favor envíanos un reporte Para que podamos ayudarte Free Fire, por favor envíanos un reporte Free Fire, please Garena ¡Ay, chenol! ¡Ay, chenol! Gracias por ver el video.